Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, lo traigo para todos ustedes, leer o no leer. Fuego y sangre de George R. R. Martin. La verdad debo de reconocer que fue un libro que me tomé bastante tiempo en leer y fue por voluntad propia. En este caso con fuego y sangre yo quise que la lectura fuera poco a poco, ya que se nos van a dar muchos datos referente a toda la familia de los Targaryen. Entonces, sí me llevó bastante tiempo leerlo y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla fuego y sangre. Así que pasemos a ello. Bien, antes que nada debo de mencionarles que dicha historia, esta de fuego y sangre, nos va a ser contada por sus propias palabras por el archimaestre que se llama Lidain. Lidain, espero haberlo pronunciado bien, quien se supone que escribió y firmó la historia de toda la descendencia de los Targaryen. Por lo que vamos a ver en un principio que esta historia nos la va a ir contando este personaje. Es a través de sus propias palabras, como vamos a ir conociendo poco a poco cada uno de los reyes que se sentaron en el trono de Hierro. Y bien, aquí se nos va a empezar a contar desde el principio, desde que todos los Targaryen vivían antes en Valyria, ¿no? Y cómo fue que terminaron abandonando ese lugar para irse a vivir a Dragonstone, ¿no? Y todo ocurrió gracias a una visión que tuvo esta que fue Daenys, a la cual le apodaron La Soñadora. La cual tuvo una visión en la que Valyria iba a ser destruida y por eso es que decidieron escapar, ¿no? Y es que los Targaryen, por lo que se nos va a explicar aquí, en Valyria no era la única familia que poseía dragones. Había muchas otras que contaban con dragones también y por tanto no eran los más poderosos, ¿no? Eran unos tantos que contaban con dragones. Por lo que tras escapar los Targaryen ocurrió esta terrible destrucción de Valyria, ¿no? Y gracias a esto convirtió esta tragedia a los Targaryens en los únicos familiares con dragones, ¿no? Y así una vez que se centraron en Dragonstone pasó el tiempo hasta que se nos van a nombrar a estos tres hermanos que son los que van a poner la mira en poniente, ¿no? En este caso estamos hablando de Aegon Targaryen y sus hermanas Visenia y Rhaenys con las cuales decidió casarse con ambas, ¿no? Aegon puso la mirada en poniente muy a pesar de que su familia seguía queriendo regresar a esos. Él tenía en mente ir hacia poniente, ¿no? Por lo que una vez estuvo todo listo partió rumbo a poniente con sus dos hermanas y también esposas para comenzar con lo que se podría decir la conquista, ¿no? Y es una de las partes que vamos a ver en esta historia con este archismaestre que nos va a contar todo lo que conllevó conquistar poniente, ¿no? Y es que cuando Aegon llegó a poniente estaba dividido en muchos reinos, ¿no? Y había muchas guerras entre los señores que gobernaban y que discutían quién era el gobernante, ¿no? Entonces prácticamente al llegar a Aegon a poniente prácticamente fue él el que unió a los reinos en uno solo, ¿no? El único que sí no fue parte de los siete reinos fue Dor, ¿no? El cual nunca se doblegó a pesar de que contaban con dragones, ¿no? Y es parte de lo que se nos va a ir contando en este libro, ¿no? Lo que vendría siendo el origen de cómo se formó y se instaló los Targaryens en poniente, ¿no? Y claro que también se nos van a contar durante su reinado las guerras que tuvo, este, los gobiernos, cómo unificó a los reinos, etc., ¿no? Hasta que empezó a tener descendencia y aquí es donde vienen dos personajes importantes que también se nos va a describir a detalle su historia. En el caso de sus dos hijos, en Aenys Targaryen, el cual fue con Rhaenys, es el hijo que tuvo con Rhaenys, y Maegor Targaryen, apodado Maegor el Cruel, el cual tuvo con esta de Visenia, ¿no? Entonces, aquí se nos va a contar los conflictos que hubo entre los hermanos una vez que el padre Aegon murió, ¿no? Y vamos a continuar descubriendo más aspectos de la historia. Continuando con los descendientes de dichos hermanos, bueno, en este caso Maegor Targaryen nunca tuvo descendencia, Aenys, y otro rey de importancia fue Jhaerys I, el cual se nos va a contar por qué su reinado fue tan largo y exitoso, ¿no? Fue la edad de oro de los Targaryen. Gracias a Jhaerys, el poniente se extendió, hicieron muchas cosas y se nos va a contar cómo lograron conectar, hacer calles, carreteras, incluso ampliar más Kislanding, ¿no? Entonces, todo esto se nos va a comentar en lo que fue el reinado de Jhaerys I, ¿no? Pasando así de después de este largo reinado, que la verdad este capítulo del reinado de Jhaerys abarca demasiado, es muy largo, muy extenso, porque fueron muchos años, ocurren demasiadas cosas que se nos van a ir contando aquí, hasta llegar al punto más fuerte de la historia, la cual es la danza de los dragones, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se empezó a crear el conflicto entre los negros y los verdes, y el cual estaban formados por dos familias, ¿no? En este caso fue por el rey, el rey Viserys Targaryen, el cual tuvo dos, una hija que fue Rhaenyra Targaryen, que fue con su esposa Aemma Targaryen, su hermana, y se casó otra vez con Alicent Hittower, con la cual tuvo cuatro hijos, ¿no? Entonces, tras la muerte de Viserys Targaryen, fue cuando comenzó todo el problema de la danza de los dragones, porque el rey quería que su hija Rhaenyra, Rhaenyra, perdón estos nombres tan extraños, fuera la que lo sucediera a él, ¿no? Pero el consejo estaba en contra, porque Rhaenyra es mujer, y él tenía cuatro hijos con su segunda esposa, Alicent, ¿no? Por lo que el parlamento argumentaba que Aegon II debía de ser el descendiente cuando él falleciera, ¿no? Pero el rey Viserys no estaba de acuerdo, él quería que su hija fuera la que ocupara su lugar, ¿no? Por lo que tras la muerte de este rey, fue como comenzaron los pleitos, porque unos apoyaban la solicitud del rey que fuera su hija la que gobernara, y otros argumentaban que la ley exigía que no importaba que la mujer fuera mayor, tenía que ser el primer hijo varón que el rey tuviera, así tuviera ocho o diez hijas, y el más pequeño fuera el varón, es el que le corresponde gobernar, ¿no? Y es por ello que aquí comienza una guerra entre los verdes y los negros, como le terminan poniendo por el reino, ¿no? Y comienza la matanza entre dragones, por eso se llama danza de dragones, porque empiezan a pelear los Targaryen entre ellos mismos, y es una cosa brutal aquí lo que termina pasando, y todas las masacres que hay con estos dragones, ¿no? Peleándose unos contra otros por el trono de hierro, y así vamos a ir viendo también como tras esta guerra van a morir algunos Targaryen, van a sobrevivir otros, y se verá quien aquí es el que termina teniendo el poder, y es el que se sentará en el trono de hierro, ¿no? Entonces son muchas cosas que se nos van a encontrar, y es, se podría decir que les comenté los puntos más importantes de las tramas, pero eso no quiere decir que sea todo, ¿no? En este libro hay mucho, mucho que contar, ya que son demasiado los descendientes que son de los Targaryen, entonces sí van a encontrar mucha, mucha historia, y todo va a ser contado a profundidad, ¿no? Por lo que con esto que les dije no les estoy revelando mucho, les estoy contando una parte de todo lo que van a encontrar en esta historia, y es lo único que les voy a contar para no llegar a darles spoiler ni revelarles nada más. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Fuego y Sangre. Bien, la verdad debo de decir que el libro me encantó, yo ya me leí todos los libros de la saga de Canción de Hielo y Fuego, lamentablemente nunca, nunca pude terminar de reseñar los tres restantes, solamente reseñé los dos primeros, cuando iba a reseñar los demás me quedé sin laptops, mi celular no servía, Entonces al pasar el tiempo lo fui dejando atrás hasta que pues ya no hubo oportunidad de reseñarlo. Y es que son libros a los que hay que comentar mucho, ¿no? Porque son libros extensos que tienen mucho de qué hablar, ¿no? Y en este caso con Fuego y Sangre lo disfruté mucho porque mi personaje de Daenerys siempre fue uno de mis personajes favoritos, por lo que al ver un libro que nos iba a contar todo lo que es su descendencia, pues fue algo así como que dije yo quiero saber, ¿no? Y honestamente creo que debo de decir que es un libro que solamente debo de recomendar para aquellas personas que sean muy fan de Juego de Tronos, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro es demasiado extenso, denso y profundo, ¿no? O sea, es un libro que se nos va a detallar muchísimas cosas y que este, a menos para mí como yo les dije, que yo soy fan de la saga, a mí no me pareció aburrido. Pero he visto comentarios en blogs de personas que se les hizo pesado, ¿no? En mi caso, a mí el libro me gustó mucho. Sí hay partes en las que sí el libro te satura con muchos datos porque no solamente aquí se nos va a contar lo que pasó con los Targaryen, sino que también se nos va a ir revelando aspectos que ocurrieron en Poniente en aquellas fechas. Es por lo que se nos van a ir mencionando señores, castillos y nombres y hijo y el hijo y el abuelo y el padre y es una cosa de que te satura de nombres y de personajes, ¿no? Que honestamente no podría yo decir que recuerde a profundidad. Siento que lo que sí se me va a quedar muy clavado en la mente va a ser solamente lo de los Targaryen, ¿no? Pero de ahí en fuera todo lo que se nos va contando del norte, de Aguas Dulces, de otros lugares, no creo que lo llegue a recordar, ¿no? Porque son muchas cosas que también pasan y es el pero que le pondría al libro, ¿no? Por lo que las personas que no estén familiarizadas con Juego de Tronos, aquí puede ser que les cause conflicto porque es muy detallado, ¿no? Otro aspecto que podría decir que al menos para mí fue un poco así como que me desilusionó un poco fue que al terminar con la parte esta de danza de dragones, Entonces nos pasamos a un poco de tranquilidad por lo que las cosas se van relajando, pero cuando pasamos ya al que es el que gobierna que es a Aegon III Que cuando cumple la mayoría de edad para gobernar y empieza, o sea, él dice lo que va a hacer es cuando el libro termina, ¿no? Y es cuando te deja así picado de uno querer saber qué es lo que va a pasar porque se me olvidó decirles que el libro solamente es la mitad Debo de aclararles que es la mitad solamente de la descendencia de los Targaryen Supone que se debe de publicar la segunda parte que es la que va a concluir toda la descendencia de los Targaryen Por lo que estamos hablando que son más de 800 páginas para solamente contarnos la mitad de la descendencia Entonces se da cuenta si es bastante lo que se nos va a contar y lo que falta por contarse Y dicho todo esto en cuanto a calificación a Fuego y Sangre yo le terminé poniendo un 10 Y es la verdad porque el libro me gustó muchísimo, yo la verdad quedé con ganas de leer más Algo que me pasa con los libros de George R. R. Martin referente a la saga de Fuego de Tronos Es de que yo siempre quiero leer algo más, ¿no? Terminé la saga y quería leer más, por lo que me pasé con Fuego y Sangre Lo terminé y quiero seguir leyendo más, ¿no? Entonces es algo que tiene George que es muy adictiva a la lectura, ¿no? Por lo que te mantiene siempre muy muy enganchado y es lo que a mí al menos me gusta mucho de leer a este autor Y dicho todo esto llegamos al final, como les dije si se quieren animar a leer el libro Háganlo siempre y cuando sean ya conocedores de la historia de Juego de Tronos Ya sea que hayan visto la serie o que hayan leído los libros Así solamente es como se los recomendaría que leyeran Fuego y Sangre De otra manera, si quieren comenzarlo, yo por mi parte no lo recomendaría Y dicho todo esto, llegamos al final Espero les haya gustado la crítica y los veo para la otra Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!